La Procuraduría General de la Nación requirió a las administraciones municipales y marítimas para que expliquen lo ocurrido con el naufragio de una embarcación que transportaba al menos 40 migrantes, tres de ellos murieron. La Procuraduría General de la Nación pretende encontrar respuestas de las alcaldías y autoridades marítimas de los detalles que llevaron al naufragio que le ocasionó la muerte a una mujer y dos niñas. Hemos oficiado a las alcaldías de Acandí y de Turbo, así como las autoridades marítimas para establecer las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que se movilizaba esta embarcación que náufragó. Para la entidad preocupa la falta de autoridad para ejercer controles en las zonas migratorias. Una vez más ratifica lo que ha venido advirtiendo este ente de control respecto de las debilidades en las labores de control, vigilancia e inspección por parte de las autoridades competentes en el tapón del Darien. De acuerdo con las más recientes cifras publicadas por el grupo intergerencial para flujos migratorios mixtos, el tránsito de migrantes a través de Colombia aumentó en 176%, pasando de 172 mil personas en el 2022 a más de 474 mil en el 2023.